Más Móvil presenta a Diomedes Santos de la provincia de Panamá Oeste, finalista del concurso nacional de oratoria. Me gustaría contribuir en la educación incentivando a los niños que no abandonen la escuela primaria, porque sólo así se puede garantizar el pleno desarrollo y el mejor futuro que todos buscamos. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria.